Este fin de semana disfruta en canal 11 lo mejor del fútbol sala Con CACAF Futsal Championship 2024 12 equipos lucharán por levantar la copa y dejar el nombre de su país en alto Los mejores 4 selecciones clasificarán a la Copa Mundial Futsal de la FIFA Con su sede en Nicaragua no te pierdas los mejores partidos de 5 contra 5 Sintonízalo a partir de este sábado 13 de abril Por la pantalla de canal 11 tu TV, información y entretenimiento